42 pasaron de las 8, Cristian, y en instantes, en instantes, atención Mundo Boca, porque a lo que ya adelantamos aquí, la presencia de Carlos Tevez en el complejo Pedro Pompilio para entrenar, tenemos las imágenes de Carlitos llegando y les confirmamos que el capitán de Boca llegó para entrenar con sus compañeros y para volver a ponerse la pincha de jugador y volver a hacer lo que tanto tiempo le llevó, ¿no? Nos corregimos, me corrijo, la práctica es ahí, no es el Ezeiza, ¿eh? Boca juega mañana en Lanús, frente a Claypole por Copa Argentina en la pantalla de Teixe Spots, quiere decir que hoy es una práctica más o menos liviana, trabajarán pelota parada, probará un equipo, en todo caso ruso, y ya se quedan concentrados. Absolutamente. Y Tevez allí, Cristian. Ese es su vehículo. Las imágenes del día, Tevez llegando, su vehículo, y Tevez que entrenará, ya imaginamos que para tener alguna chance de volver ante Vélez, el próximo domingo veremos de qué manera, si es al banco, si es para volver a ser titular, si no lo es, bueno, pero Tevez ya está otra vez a punto de vestirse de jugador. Por lo que le cuesta el fútbol a Boca y llegar a la bola, además, en ese lugar de la cancha, no cabe ninguna duda que estará para volver. Hacemos una pausa más, enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!